¿Quién me lo cayó para allá? ¿Cómo están? Hola, bueno, pues está empezando el año y por algo que va a remover mucho lo que es la historia de Paco Stanley. Ahora sí que ya se puso de moda que todo el mundo quiere hablar de Paco Stanley, hacer que un reality o que no perdone un documental y que si la vio serie y todas estas cosas. Yo ya participé en un documental. No puedo decir quién lo hizo, quién lo produjo, quién lo está realizando, pero yo ya participé en uno. Fue una serie de entrevistas muy bien hechas, con mucho respeto y muy profesional. Y sí participé con mucho gusto en un documental. No es una bioserie, no es actuación lo que yo hice. Fue una entrevista muy bonita, con mucho respeto y cada quien habla lo que vivió, lo que conoció de Paco Stanley. Lo único que a mí me gustaría es que si respetaran su muerte. Alguien que nos hizo tanto reír, que todo México lo quisimos. Y yo en lo particular que aprendí tanto de él y que estoy totalmente agradecida porque Paco fue el que me dio la oportunidad de entrar en televisión hace más de 33 años. Si se pueden creer, creo que todos ustedes no habían nacido niños que están de reporteros, no habían nacido cuando Paco me dio la oportunidad de entrar en televisión. Yo aprendí mucho con Paco, yo aprendí cómo entrevistar, cómo hablar en cámara, cómo hacer un programa en vivo. Y él me dio mucha oportunidad. Y siempre viviré agradecida totalmente con Paco esta ley. Que en paz descanse y que no lo hagan amarillista y que no lo pongan como un delincuente y que no quieran enmugrar su nombre. Siento que a todos nos hizo reír. Pero bueno, esta ministeria no te han buscado. ¿Por qué están ahí un poco en desacuerdo con este proyecto? Pues sí, por supuesto, porque si lo van a hacer quedar como un delincuente o como una persona mala, pues qué hijo va a estar contento de ver eso. Y yo a Paul lo respeto y lo quiero y a toda su familia. Yo conocí a los hijos de Paco. Entonces, lo único es que sí se pide, que todo el público pide, y yo como conocí a Paco, pues que no lo vayan a enmugrar, que no lo vayan a embarrar en cosas que a nadie le constan. Oye, y a Mario también lo conociste, conviviste con él. Mucho. ¿Crees que Mario Bessar haya tenido algo que ver? No, pues yo que voy a contestar eso. No, es el vine del Ministerio Público, yo creo. No, pues, ¿uno qué va a saber de eso? Yo ya no conocía, ya no veía a Mario en ese entonces, ni a nadie de ellos, ni a Paco. Yo estaba haciendo ya mi carrera, mi vida, cuando desgraciadamente todo sucedió. Y fue hace tantos años, y ahora pues no sé qué herramientas van a usar. Y pues Mario también fue alguien que estuvo junto a él. ¿Yo qué puedo decir que puedo hablar? Acuérdate que Jorge Gil lo acusó en el libro. Yo también conocí a Jorge hace muchos años. Exacto. Pero pues yo no puedo acusar a nadie. ¿Cómo recuerdas tú la persona de Paco Stanley? ¿Cómo recuerdo a Paco Stanley? Yo recuerdo a Paco con todo mi respeto, cariño, admiración, siempre, admiración, respeto, agradecimiento. Yo a él le debo mucho, le quedé en deuda mucho. Cada vez que yo iniciaba un nuevo programa, el Balcón de Verónica, el capítulo número uno, si por ahí lo encuentras, yo dije, este programa se lo lo dijo a Paco Stanley. Porque Paco fue el que me dio la oportunidad de entrar en televisión cuando yo era un estudiante de periodismo hace más de 30 años.